Espera crack, antes de que empieces a ver el video, te recomiendo que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo y que Youtube te informe cada que subo videos. Y si ya la tenías activada, desactívala y vuélvela a activar, y de paso suscríbete xd. Ahora si me callo y que empiece el video. ¿Tienes una PC que de verdad parece que va a explotar por correr el GTA San Andreas? Pues que crees amigo mío, hoy es tu día de suerte, pues te traigo una muy posible solución que servirá para la mayoría de ustedes, aunque eso les cueste sacrificar la calidad visual del juego y se les aparezca el CJ de caca. En fin, pasemos a la instalación. Ya saben como es esto, en la descripción está el link sin publicidad para que descarguen el mod, y como buen tutorial con loquendo. Yo ya no lo hago porque ya lo tengo juas juas juas. El mod pesa un total de 19.8 megabytes. Antes de cualquier cosa, hagan una copia de seguridad a su GTA, por si les da algún error. Luego de eso, extraen el archivo y verán una carpeta. Ahora lo que deberán hacer es localizar la ruta de su GTA, para eso dan clic derecho en el icono en su escritorio, y le dan en abrir ubicación del archivo. Y para más comodidad mueven a un lado la carpeta del GTA, y al lado contrario la carpeta descomprimida. Empezaremos instalando el CLEO, al abrirlo hacen clic en aceptar. Ahora en siguiente, aquí es muy importante que seleccionen la ruta en la que está su GTA, en mi caso lo tengo instalado en otro lado, pero aquí ustedes ubiquen exactamente la ruta del juego. Hecho eso, damos en siguiente. Y ahora en aceptar, presionan siguiente y desmarcan esas dos casillas y finalizar. Ahora iremos a la carpeta modloader, y copian estos dos archivos a la carpeta raíz de su GTA. Se regresan y ahora van a la carpeta memory fix, y de igual forma copian y pegan los archivos en la carpeta raíz del juego. Si les pide reemplazar lo hacen. Nuevamente se regresan y se meten a la carpeta llamada silent patch, y copian y pegan al mismo sitio que los anteriores. Ahora atención, nos dirigimos a la carpeta quitar efecto velocidad y nitro. Y habrán dos carpetas, se van a la primera y copian y pegan en la raíz de su GTA. Se van atrás y en la segunda carpeta, copian el archivo motion blur a la raíz de su juego. Y en la carpeta llamada GTA San Andreas hacen exactamente lo mismo, esto para que no les de ningún error el juego. Lo que haremos con las carpetas llamadas árboles y nojas, y quitar rumo y nupes será copiarlas y pegarlas dentro de la carpeta llamada modloader. Bien, ahora abro un paréntesis, con los mods que ya instalamos debería ser suficiente para disminuir consideradamente el lag. Pero si no te es suficiente con eso, copiaremos la carpeta llamada. Instálame si tu PC no corre ni el buscaminas, a la carpeta modloader, esto ya es ir a otro nivel, pues las texturas de todo, sea mapa, armas, etc. disminuirán demasiado, a tal grado que parecerá un juego de PS1. Si aún con ese mod tu juego sigue yendo con lag, lamento informarte que será muy difícil hacer que vaya bien, así que ahí ya tocaría mejorar tu PC, o laptop. Antes de enseñarles cómo se ve este mod ya instalado, permítanme mostrarles cómo me va el juego base sin ninguna de las modificaciones que agregamos, pueden observar en la parte superior izquierda que voy a una media de 190 a 230 FPS. Ya sé que no me va lag el juego, pero con el mod ya instalado notarán que incluso hay un gran aumento en los FPS. Ahora sí, cuando vayan a abrir el juego por primera vez, desde ahí notarán que cambió y disminuyeron los gráficos, al estar en la pantalla inicial es más que notable, solo miren la parte derecha. Antes de que se pongan a jugar, vayan a opciones, configuración de pantalla, avanzadas. La distancia de dibujado la ponen al mínimo. Los efectos visuales en bajo. El MIP, Mapping lo ponen en no, el Anti-Aliasing en no, y finalmente la resolución yo recomiendo seleccionar la mínima posible, o puede que una un poco superior, es cuestión de que vayan probando cuál les va mejor. Y ahora sí, ya pueden iniciar partida normalmente. Pueden ver ahora mismo que voy a 300 y un poco más de FPS, está rozando los 400 por casi nada, pero eso es en el interior de una casa. Si salimos podremos apreciar que vamos entre 250 y casi 300 FPS, por lo que gracias a el mod aumentamos unos 60 o 70 FPS. El primer mod que instalamos es el que hará que nos quite ese efecto de velocidad y nitro en el auto, y ahora como pueden apreciar, al ir a una velocidad alta no se distorsiona la cámara, y tampoco se ve el nitro del auto. El siguiente mod nos quitará las hojas de los árboles y de la vegetación en general, ya que al hacer esto, estaremos ahorrando recursos en nuestro equipo, haciendo que el procesador no esté constantemente cargando texturas de las hojas, y aumentando los FPS. Y el último mod, te quita el humo y nubes del juego, ya que este causa mucho lag por tener demasiadas partículas ejecutándose en el momento, pero ya con el mod, el humo desaparece y los FPS aumentan, al no tener que cargar las partículas de humo. En fin amigos, con todo esto, se debería quitar el lag de su juego, gracias a Wilfrey por pedirme que suba este video, si les gustó y les ayudó por favor, denle like, comenten y suscríbanse para que suba más mods de GTA, sin más que decir yo me despido, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!